Alessandro aprendió desde chiquito que llorar en público no era cosa de hoy. Esta fue una lección que nunca olvidó. Lo llevaba siempre en su corazón. En entierros. Acontecimientos patrióticos. En los días de otoño cuando el humo de las hojas quemando llenaba el aire de una dulce melancolía. Y entonces conoció a Lola. Eran tímidos al principio, pero pronto se fueron conociendo y respetando. Su amor floreció. Amor floreció. Pero Lola sabía que había un oscuro secreto bajo la dura apariencia de Alessandro. Alessandro, ¿qué oscuro secreto esconde? Alessandro, yo también lloro de alegría. Me alegro de que su vida había cambiado. Esta experiencia en ese serpiente. They had been brought close by this shared experience. They lived the remainder of their lives in bliss and harmony. Alessandro, ahora entendía que uno puede llorar. Todavía. Todavía. Y still be a man. Todavía. 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 Gracias por ver el video